Oh, baby Oh, oh, oh Yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Es el hijo de ti, es el infierno Estoy cerca de ti, es mi paz Y es que amo siempre que llega Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? No, 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 no Déjame pa' acá No, 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 no Oh, oh Si me bailas, me lo bajas todo Oh, oh Y este amor solo y se quita todo Mis sentimientos nunca vengen en esta pluma Ey, ¿cómo decirte? Tú eres la ponente infinita, la X y la suma Te queda pequeño la luna Y aunque esté lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi sol se va a apagar, solo te aviso a ti Que tu otra vida tuve y conocerte de mí Lo mejor que tengo Y es el amor que me das Buena tabaco y melón Cada domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amar Y es el amor que me da No, 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 no